Desde hace más de dos décadas, la fusión del San Juanito y la cumbia norteña dieron origen al género que cambió la historia de la música tropical. El género que conquistó el Perú, la cumbia sanjuanera. Radio La Mejor, noventa y uno punto siete FM, se complace en presentar. El Festival San Juanero, el Festival San Juanero con sus máximos exponentes. Sesenta minutos con los mejores grupos sanjuaneros. El Festival San San Juanero tiene el sello de La Mejor. Bienvenidos. ¿Te gustaría escuchar tu canción favorita? Este es el momento que esperas. Marca el nueve doce cuarenta y ocho ochenta y cinco treinta y uno. Marca el nueve doce cuarenta y ocho ochenta y cinco treinta y uno. Y pide tu canción en Radio La Mejor. Noventa y uno punto siete FM. Hora de pedidos en el aire.